Soy Javier Gallego, periodista, director del programa de Radio Carne Cruda, que se realiza gracias a la cooperación de sus oyentes, que son los que han convertido esta isla radiofónica en un ejemplo inédito, además, de proyecto colaborativo en el que la comunidad rescata el programa cuando se queda sin emisora y se convierte en su propia emisora y altavoz. Creo que nuestro programa es un ejemplo de que somos capaces de organizarnos por nuestra cuenta y sacar adelante nuevos modelos, y creo que otro ejemplo que viene demostrando su fiabilidad es la Casa Invisible de Málaga, que demuestra que la sociedad ya está madura para crear cultura propia, para movilizar localidades enteras y para autogestionarse, y relacionarse además y cooperar con otros centros sociales y otros centros culturales de todo el país y con otras actividades e iniciativas que son, yo creo, necesarias para que una sociedad esté viva y se remueva. Así que desde aquí quiero mandar un saludo a la Casa Invisible, una felicitación por esos 10 años y una llamada a las autoridades, y especialmente a las autoridades malagueñas, para que apoyen un proyecto como este que ha demostrado que la ciudadanía sola puede autoorganizarse.